No soy aquí, ni en ninguna parte No soy de hoy, ni luego ni de antes No soy la tierra, no soy mi oficio No soy la pena, ni el regocijo No soy de ti, tampoco soy de nadie No soy tu voz, ni voz de algún cantante No soy el polvo de los caminos No soy la víctima, ni el asesino Soy el río, la barca y el barquerón Soy la tierra, a veces soy el remo Soy el hijo, que un día será el padre Soy el agua, que fui a alguna parte No soy mis huellas, no soy mi hacienda No soy mi cuerpo, ni tampoco la apariencia No soy poeta, no soy cantante No soy los versos, que algún día pronunciaré Soy el río, la barca y el barquerón Soy la piedra, a veces soy el remo Soy el hijo, y el hijo no ser padre Soy el agua, que fui a alguna parte Soy el trigo, el aspa y molinero Soy el niño, a veces soy el viejo Y soy dormido, buscándole despertar Soy el río, que fui inmensurable No soy de aquí, ni de ahí, ni de ninguna parte No soy de ti, tampoco soy de nadie Dele a algo Dele a algo "'A ti, no soy osa'» Gracias.